hola gente cómo están este les cuento que voy a tratar de sacar contenido también para youtube ya que mucha gente no sabe por qué me pide contenido para youtube pero entonces te voy a tratar de sacar como vídeos igual los vídeos que saco de clips y todo eso va a ser tanto como para facebook como para youtube porque este entonces el primer vídeo que decidió que voy a hacer va a ser enseñar un poco de mi configuración ya que siempre la gente me pregunta mi sensibilidad la configuración de vídeo oye entonces creo que lo primero sería este mostrar qué es lo que uso un periférico yo soy el g502 logitech que tiene 11 botones configurables y de clave uso un hyper x a los fps que no tiene pad numérico entonces es pequeño y como ya lo principal la construcción creo la construcción uso hoy creo que ya todos siempre usan los laterales que están acá que sería pared y rampa ok les muestro sería pared y rampa del de adelante usó yo rampa y el detrás como pared después a suelo suelo es la letra x y uso la x para suelo el cono lo uso la y normalmente la gente o sea agarra las cosas con la de ella pero yo yo recojo las cosas con efe y la e la uso como para coro qué más acá en el mouse también tengo un botón que está acá abajo de esos laterales que lo uso para trampas pero lo te obliga como f5 este sí la pared rampa y la trampa este abajo de los materiales pueden ver que es f1, f3, f5 pero eso está blindeado por el software del logitech no es que yo esté usando f1, f3 eso y qué más mi pico letra z y ahí tengo las armas del 1 al 5 a ver qué más la sensibilidad creo eso fue lo primero que dice mi sensibilidad es 800 dp y 0.170 tanto que en el eje x como en el eje y mi configuración de vídeo es limitada a 60 ya que mi monitor es 60 hertz todo en low, todo en bajo y yo estoy sincronización vertical por mi monitor nada más y bueno creo que es todo el inventario el inventario también lo abro con una tecla acá a la derecha del mouse el inventario y el mapa con tap pero eso es todo lo básico ah bueno y la edición la edición yo la hago con la letra q y la revisión la lo hago con con el scroll no teclado bueno no teclado y ahorita esto bueno esto etc y a